Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y en esta nueva emisión de la Bitácora del Curioso Aprendiz para el programa Radial Letras Encadenadas, continuamos durante este mes de diciembre repasando las principales figuras del rock nacional argentino. En el día de hoy es el turno de Andrés Calamaro, prolífico artista de quien tuviera el honor y el placer de escribir en la serie de libros titulada Rockeros, publicación de mi autoría, recientemente editada, artífice de su incontenible fábrica de canciones, brutalmente honesto o nadando a contracorriente, Andrés Calamaro se define bajo una singularísima percepción, recluido en el encierro de su noche interminable o idolatrado en su lunático regreso de 2005, amado, incomprendido, excesivo o exiliado, la poesía fértil de este incansable escritor de melodías alumbró el trayecto de una ecléctica carrera musical. La voz del millón de dólares, como alguna vez su compañero de ruta Ariel Roth lo definiera, desde raíces a los abuelos de la nada y desde los rodríguez a una trayectoria solista vertiginosa, intrépida, políticamente incorrecta y sumamente original, podemos verificar las mil vidas del comandante Andrés. Andrés Calamaro vive a la altura de un legado de un hombre cuya fertilidad compositiva no cesa de sorprendernos. Ese que deja su alma en las grabaciones, ese que vivió su vida a los escenarios, el artesano de las canciones imposibles, el que se atreve a otros estilos y aún así llega al gran público, el de experimentos instrumentales sublimes solo aptos para incondicionales fans. Ese mismo Andrés, que en su refugio íntimo de Camboya Profundo, fue tejiendo el pulso de su propia historia y coleccionando hitos que hoy millones de salmones cantan de memoria. Desde el hornero amable y su laberinto, nos pidió perdón mil veces y todavía tiene mil más, porque hace décadas que sigue siendo un número opuesto. Un auténtico ave fénix, quien con paciencia y a lo largo de interminables noches sin dormir, fue cimentando la búsqueda de la canción perfecta, haciéndose incondustible al paso de los años y las modas.